Diana Ramírez, te recibimos con muchísimo gusto nuevamente aquí en Giros Puebla. Te mandamos un grande y fuerte abrazo a la distancia. Bienvenida, Diana. Hola, ¿qué tal? Yo encantada de estar con ustedes en este día especial para todas las mujeres. Pero especial como para toda la humanidad, en donde podamos reconocer la importancia de cada género. Y hoy es un día muy, muy importante. Mando un abrazo directamente para ti, para Tami. Y bueno, pues porque somos mujeres, ¿verdad? Claro que sí. Y otro abrazo con todo nuestro cariño para ti, Diana Ramírez, de parte de mí, de la producción y de todos aquí en Giros Puebla. Y encantada de que formes parte de este especial que tenemos en este martes. Y del tema que nos vas a platicar, ¿no? El ser mujer. El ser mujer y ese gran aprendizaje que representa ser mujer. Claro. El ser mujer, mira, tenemos que retomar un poquito. Vámonos a abordar este tema de manera energética. Al inicio de la historia de la humanidad, teníamos un planeta, por así llamarlo, con una energía, pues a nivel femenino. A través del desarrollo de la humanidad, de cómo el hombre va evolucionando y demás, fue agarrando como esta parte patriarcal. Esta parte en donde todos nos fuimos haciendo a un sistema y a un modelo. El que nosotros tengamos ahora, que elijamos nacer, porque decimos, bueno, ¿cómo elegimos el nacer hombres o el nacer mujeres? Y específicamente quería yo abordar esta manera de ver las cosas desde un aprendizaje puntual, desde el nivel del género, desde el nivel de saber que nosotros elegimos el género en el que vamos a nacer. Esto parece algo que pasaría como fuera de nuestro alcance, ¿cierto? Sí, totalmente. Bueno, mira, las almas, de entrada no tenemos género. Las almas somos energía como tal. El alma elige encarnar en qué género va a venir a experimentar en este mundo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos morimos, si algunas personas están de acuerdo y creen en la reencarnación, y que bueno, de alguna manera no podemos ser una sola vida y que ahí se acabe nuestra experiencia. Entonces, generalmente venimos y experimentamos una vez, otra vez y demás. Hay veces que nacemos siempre como mujeres, a veces siempre como hombres, pero la idea es que este género vaya como alternando, que el alma vaya eligiendo en qué género va a ir encarnando. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos morimos, nos desprendemos de nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico, pero nos quedamos con una energía que vamos acumulando, que es a través de las experiencias acumuladas, como esta energía que tenemos almacenada en nuestro disco duro, que podría ser como el alma. El alma, cuando muere el cuerpo, se va, se hay una función como que de descargo, y luego regresa con toda esta información que guardó en la vida anterior. ¿Qué pasa si hay estos apegos? ¿Qué pasa si de repente la vida anterior ha sido como mujer, en sufrimientos, en cosas a lo mejor de enojo hacia el otro género? Entonces, al regresar a esta vida, nos volvemos a potencializar con esa energía que traemos de una vida anterior. Este género por el cual nosotros elegimos, porque tenemos una conciencia, hay que estar conscientes que el ser mujer o el ser hombre es únicamente como una vestimenta, ya que por dentro somos todos iguales. El alma va eligiendo experimentar. Entre lo masculino y lo femenino, tenemos, debemos conceptualizar esta idea de que somos complementarios, no somos opuestos, somos complementarios. Cuando nosotros vamos encarnando como mujer, es porque venimos, en este caso que quería yo abordar este tema, es porque nosotros elegimos, nuestra alma elige potenciar alguna experiencia que venimos a experimentar desde el vehículo mujer. ¿Por qué? Porque el alma tiene que ir como balanceando, basculando entre el femenino y el masculino, aunque todos como alma interna tenemos estas dos partes, la femenina y la masculina. Pero el género, como vamos a salir a la vida, es una elección 100% de conciencia, y los que eligen ser hombres, pues eligen ser hombres en esta vida, y las que elegimos ser mujeres, pues aquí estamos, abordando una experiencia y un aprendizaje puntual. Fíjate, eso es súper importante. Y más porque nos encantan estos temas que pueden hablar dentro de las posibilidades de que todo lo que estemos aprendiendo aquí, la forma en la que nos estamos comportando, la energía que estamos ayudando a crear, nos va a terminar acompañando el resto de la eternidad, y es algo que no entendemos a veces, y pues los sentimientos negativos suelen como ser más pesados que el pensamiento positivo. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cómo nosotros podemos entonces empezar a purificar todo eso negativo que nos hemos estado cargando durante esta vida para poder ser el mejor vehículo para la siguiente? Pues mira, de entrada, saber manejar todas tus emociones y entender el propósito de vida que tienes al encarnar, en este caso como mujer. ¿Qué es lo que venimos a trabajar? ¿Qué experiencia nuestra alma quiere o está hambrienta, digamos, de experimentar? Cuando nacemos como mujeres, hay que tener en cuenta que la energía que manejamos internamente es la misma, hombres y mujeres, pero al momento de salir a la vida, las mujeres cuestionamos la energía de una manera y los hombres de otra. ¿A qué me refiero? La energía de las mujeres es siempre multilineal. Somos abiertas, abarcan muchos aspectos, y por eso somos capaces como de hacer muchas tareas, múltiples tareas a la vez. El cerebro femenino está siempre conectado a la estructura, pero de todas maneras es importante saber que la mujer viene a tener esta sensibilidad en relación a la reflexión, a la adaptación, y sobre todo a ser súper flexibles para los cambios que una mujer vive a través de toda su historia. Desde que nace como bebé hasta que morimos, vamos sufriendo muchos cambios, tanto internos como emocionales. La mujer también es importante que reconozcamos que cuando nacemos como mujeres, venimos a sostener, venimos a alimentar, a nutrir, para hacer esta dupla con el hombre, para que el hombre sea capaz de lanzarse. El hombre tiene una energía de avance, de salir, y la mujer de contener, de sostener. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que somos complementarios, podemos tener lo que nos está faltando ahora en el mundo, que es esta comprensión entre géneros. No se trata de que las mujeres seamos mucho más aguerridas, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que nosotros podamos entendernos a nosotras mismas. Nuestra raza, aquí en este mundo, en este planeta, en este programita, en el que estamos, necesita siempre de los dos géneros, y eso hay que tenerlo muy presente, pues para reproducirnos. En la naturaleza hay femenino, masculino, y cada uno tiene su función. Este aprendizaje, obviamente, se tiene que vivir desde el modo, desde el momento, y desde la postura en la que encarnamos. Diana, pregunta ahora, en cuanto a esta energía, que cargamos, como mujeres, como hombres, pero bueno, estamos hablando específicamente de mujeres. Dos preguntas, en una. Este tema energético, si de repente sentimos, no sé, que puede pasar, que tenemos ahí como una mala vibra, o mala energía, o sea, este campo energético, ¿hay alguna forma de limpiarlo, de resetearlo, por así decirlo? Esa una. Y otra, también en el tema energético, también tiene que ver como, todo esto de patrones, ¿sabes? Todo esto que se habla de las constelaciones, de lo generacional, que a lo mejor, no sé, tu abuela, tatarabuela y demás, tenía ciertos patrones, y tú los vienes repitiendo, y esa carga energética, ¿tú la llevas? Sí, mira, todo, digamos que las células, a través de nuestro ADN, van captando un psiquismo, por así llamarlo, celular, cada célula va grabando, es como un minidisco, de estos comportamientos, que traemos de patrones anteriores, heredado por nuestra línea familiar, si en algún momento, nuestras abuelas, bisabuelas, por los tiempos en los que vivían, las obligaron a ser sumisas, fueron maltratadas, fueron dominadas, nosotros venimos con esa intención, una parte, no traemos todo, una parte que se nos va a presentar, en nuestro día a día, con el único propósito, de que por ejemplo, si nos topamos con un tema de maltrato, van a salir estas células, esta información que ya trae, se prende, haz de cuenta como los ensortes, pero nosotros tenemos la oportunidad, de reaccionar de una manera diferente, a como ellas las hicieron, ellas tal vez no tuvieron, la educación, el alcance, para poder salir de este mundo, en el que se encontraban, pero ahora nosotros, podemos hacerlo de una manera diferente, si se puede, si se hereda, pero es una parte, con el único propósito, vuelvo a lo mismo, de que se hagan las cosas, de manera diferente, siempre desde el amor, y siempre desde la luz, y en relación al tema energético, que me dices, cuando estamos ya tan cargados, tan condicionados, por el ambiente, por nuestro medio ambiente, por nuestras formas, nuestro medio ambiente, también interno, porque también somos, una cajita de sorpresas, que no sabemos, cómo manejar esas emociones, generalmente, la primera, primera consecuencia, que debe de haber, es que nos tenemos, que hacer responsables, de nuestros actos, individualmente, primero, y después, pues ya podemos recurrir, a un baño de hierbas, que te limpia como el aura, un poquito de salir, y caminar al aire fresco, hacer mucha tierra, eso es muy importante, tus piecitos, en el piso, en las plantas de los pies, descalzo, descalza, en el jardín, eso ayuda a limpiar, toda esta energía, acumulada negativa, yo tengo, una duda Diana, sobre, por ejemplo, nos estabas comentando, nosotros vamos a elegir, en la siguiente vida, o elegimos el sexo, en el que queremos llegar, el vehículo, en el que queremos llegar, ¿qué pasa, con nuestros amigos, y amigos transexuales, personas que han decidido, más adelante, cambiar nuevamente de sexo, cambiar, cambiar de sexo, mejor dicho, ¿hay alguna desconexión aquí, o algo sucede, durante esta transición, llamémosle? Mira, cuando, bueno, tú naces, siendo hombre, es porque tienes, toda esta unidad, entre pensamiento, sentir, y vehículo, siendo mujer, piensas, sientes, y actúas, como mujer, en el tema, de las personas, bisexuales, transexuales, y con todas estas, diversidades, diversidades, exacto, que hay hoy en día, no es que, no es que estén dañados, o que no haya, no, 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 nada de esto, haz de cuenta que es, el sentir, por ejemplo, de una mujer, en un cuerpo de hombre, pero, ¿por qué? Porque esa alma, decidió experimentar, son almas muy valientes, son almas que deciden, trascender, y experimentar, desde una postura diferente, ya fueron hombres, ya fueron mujeres, ahora vienen, a cambiar estos patrones, estas personitas, de verdad, estas almas, son almas, muy, muy valientes, que saben a lo que se vienen a encontrar, en este mundo, pero es formación, para su propia alma, y no debemos de señalar, ni debemos de juzgar, ni debemos de darnos golpes de pecho, porque todos, de alguna manera, en algún momento, de nuestra historia álmica, vamos a pasar por lo mismo. Muy bien, vaya, mi respeto, de verdad, muchísimas gracias, porque nos has compartido, muchísima información, que nos va a ayudar, yo creo, demasiado, para evolucionar, como personas, en esta vida. Exactamente, Diana, y nuevamente, nuestros respetos, nuestra admiración, hacia ti como mujer, feliz día internacional, de la mujer, y gracias, por haber estado aquí, con nosotros, y regalarnos, pues estos minutos, con información, pues tan padre, tan importante, tan trascendente, como bien tú lo dices, y bueno, por esas mujeres, que energéticamente, trascienden, y que marcan la diferencia, un beso enorme.